Y recupero, estoy recuperando bancales, dos casas rurales, una anfaña, una quinchimiche, y esto, lo que le digo a las tardes, esto es recuperar bancales, recuperar hornos, heras. Hablo a las tajeas que vieron pasar, vidas e historias para recordar. Al hombro lazada, aguantando el sacho, me pongo en camino, que hay para rastro. Farol en mano, madrugada fría, calmante en el bar, la vela encendía. Suenan las cañas, en las talenqueras, en armonía con las pardelas. Miro pal chorro, que está bajando, quito las rebarbas, que van frenando. Llego a la costa, baño mi huerta. Para los tomateros, es día de fiesta. Estas coplas van dedicadas a aquel que en el antepasado del largo tiempo se dedicó a bajar el agua de las cumbres hasta la zona de medianía y de costa para el regadío de su cultivo. Buenos días. Que nuestra identidad no se quede en olvido. y que pensemos en el pasado, porque sin la persona sin el pasado no tenemos ni presente ni futuro.